Sin duda el cáncer es una enfermedad que está cobrando cada día más vidas, tanto en Chile como a nivel mundial. En el caso de las mujeres, el más común de todos es el cáncer de mamas. Si no me cree, ponga atención a las siguientes cifras. En Chile cada día mueren tres mujeres a causa de este mal. Según el Ministerio de Salud, el cáncer mamario es la tercera causa de muerte en Chile. ¿Por qué? ¿Sabía usted que anualmente en nuestro país fallecen 1.150 féminas por culpa de esta patología? A nivel mundial es la segunda causa de muerte, siendo 300.000 las mujeres que dejan de existir por esta enfermedad. Muchas creen que el cáncer de mamas se desarrolla solo por un factor hereditario. Sin embargo, no es así. Para que usted sepa, solo entre un 15 y un 20% de los casos están relacionados con la herencia familiar. El cáncer de mamas es una enfermedad tratable e incluso en algunos casos se puede mejorar. Por eso, la detección precoz de esta enfermedad es fundamental para que el porcentaje de curación se eleve al 90% y la mortalidad disminuya en un 30%, ya que así se puede utilizar tratamientos menos agresivos para el cuerpo. La edad es uno de los factores que puede influir en la aparición del cáncer mamario. Hasta los 35 años, las posibilidades de que cualquier masa palpable sea maligna son muy bajas. Las mujeres que bordean los 40 años deben estar muy atentas, ya que las posibilidades de que una masa palpable sea benigna se reduce hasta en un 50%. Quienes tienen mayor riesgo son las féminas que ya están viviendo la menopausia. Después de los 50 años, en un 90% de los casos, estas masas son tumores malignos. Los especialistas recomiendan realizarse una mamografía periódicamente para detectar cualquier anomalía con tiempo. ¿Pero somos las mujeres responsables con este tema? Siempre hago mi chequeo anual y me hago la mamografía junto con el papá Nicolau. Estoy en edad en que efectivamente el cáncer de mamá es tema y hay que estar preocupado y prevenir a tiempo. No, no me preocupo, no es tema, porque no tengo el hábito. No me han enseñado, mi mamá no me ha enseñado a hacérmelo, no es tema. No, periódicamente es mucho mejor para poder estar mucho mejor nosotros que somos mujeres, porque tú sabes que es lo más importante de nosotras. Esta sería la segunda vez que me hiciera en todo caso, porque me lo hice en Perú hace más o menos creo que tres años. Sí, más o menos cada dos años, para ver que no haya ningún problema. Nunca me lo he hecho. Todavía no me han mandado cuando he ido a las consultas médicas y nunca he preguntado en realidad. No lo hago por dejación nada más. Y algo peor, soy médico. No, no, realmente no. Porque no tengo el gen genético del cáncer de mamá. Además que no he sentido ningún malestar. Otra forma de detectar un tumor mamario a tiempo es un autoexamen, que consiste en que una misma se palpe la zona. Pero, ¿cómo se debe hacer? ¿Cómo sabemos que estamos frente a una anomalía? ¿Cuál es la forma correcta? Oye, definitivamente la nota viene de la tora, chicas, donde la ignorancia a veces y donde la falta de responsabilidad, porque había una niña bastante mayor que decía, es que mi mamá no me ha enseñado, ella podría haber aprendido. También otra señora que decía, no, que yo no tengo el gen, y además nunca me he sentido mal, sabiendo que el cáncer es una enfermedad bastante silenciosa. Yo creo que todas esas dudas y todas esas cosas las podemos resolver contigo, Ignacio, que te vamos a dar un aplauso ahora porque va a aparecer en pantalla. Ya tenemos que copiar lo suficiente, si podemos charlar. Gracias. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, mira, en realidad hay datos bien importantes y bien relevantes en relación a cáncer de mamá que se tocaron en la nota, y uno de ellos es que es una enfermedad prevalente. O sea, dentro de los cánceres, como bien dijeron ahí, da cuenta de la segunda causa de mortalidad por cáncer en la mujer en Chile. O sea, no es menor, superado solamente por cáncer de vesícula y vía biliar, que en Chile es más prevalente. En el mundo es la primera causa de mortalidad por cáncer en la mujer blanca en el mundo, en países desarrollados. Así que es una cosa re importante, da cuenta de muchos casos al año, de muchos casos de muerte al año. Por lo tanto, no hay que tomarlo, digamos, en menos, hay que tomarle el peso a este cuento de cáncer de mamá. Qué cosas son importantes en realidad tener en cuenta que es altamente pesquizable y tratable. Ya, si lo pillas a tiempo. Exactamente. Y el tratamiento puede asegurar incluso una mejoría, o sea, una curación en estadios precoces. Y eso es lo importante. ¿Cuán joven se ha visto, lo has visto tú también en la consulta, desde qué edad hay que preocuparse? Porque mucha gente dice después de los 40, pero hemos visto cánceres sumamente letales, mujeres de 30 años, como la cantante que mucha gente reconoce que es la Soraya. Sí. Que tenía una, obviamente, una herencia bastante importante. Pero, ¿desde qué edad uno debería decir, me tengo que palpar y tengo que ser consciente y responsable? Mira, en realidad, lo que se ha estipulado en las normas y en los consensos es que el screening, es decir, el tamizaje, eso quiere decir la búsqueda a nivel poblacional de cáncer de mamá, se debe hacer desde los 40 años en adelante. Entre los 40 y los 60 años de edad en la mujer en Chile, se concentra más o menos el 50% de los casos de cáncer de mamá. Bajo los 40 es raro y sobre los 60 es el restante porcentaje. Por lo tanto, sobre los 40, en realidad, es donde se obtiene el máximo beneficio del screening. ¿De acuerdo? En qué casos uno pudiera adelantarse a eso, sobre todo en casos en que hay antecedentes familiares. Ya, herencia. Exactamente. Lo que se postula también, y como se ha visto, estos casos que están surgiendo antes de los 40 años, es realizar un primer screening a los 35 años y si ese screening está normal, posteriormente a los 40 se hace un screening anual como debería hacerse rutinariamente. Perfecto. Oye, doctor, yo tengo una duda con respecto a la autopalpación para detectar algo. Si yo detecto algo palpándome mi mamá, ¿no puede ser que sea demasiado tarde, digamos, porque si ya siento algo puede que ya esté muy avanzado? Sí, justamente. Bueno, ese es el tema. En realidad, si uno revisa los estudios internacionales y los consensos que se han hecho en relación al autoexamen de mamá, ¿cuál es la utilidad real que tiene? Primero, generar un hábito en la mujer. O sea, un hábito de conocer cómo es su anatomía normal. ¿Para qué? Cosa que en el momento en que note alguna alteración, alguna asimetría, algo que le llame la atención, consulte antes de que le toque su screening anual, porque el screening anual no se lo va a saltar. O sea, el autoexamen no la excluye, digamos, de hacer sus controles rutinarios. Entonces, como tú bien dices, cuando uno palpa un tumor ya, de ese tumor tiene que tener al menos un centímetro o más. O sea, ya está en un estadio que... Avanzado. Claro, digamos, moderadamente avanzado. Pero la idea es pesquisarlo antes de eso. O sea, cuando el cáncer todavía no es un cáncer invasor, cuando es microscópico. Y eso se hace con el screening mamográfico. Con la mamografía. La mamografía anual. Doc, yo te tengo cuatro preguntas. ¿Las puedo hacer así, Repito? Sí. Ya. La primera, las anoté y todo. En la nota veíamos que el factor hereditario era responsable de entre 15 y el 20% de los cánceres de mama. Entonces, ¿a qué se le atribuye o cuáles son las otras causas? El otro 80%, ¿cuáles son las causas? Perfecto, mira. Entre el 70 y el 80% de los cánceres son esporádicos. ¿De acuerdo? O sea, esporádicos quiero decir en que en esa mujer no tiene ni antecedentes familiares, ni tampoco tiene un factor de riesgo puntual que uno pudiera identificar. Más menos el 20-25% se atribuyen a factores familiares, que se llaman cánceres de mamas familiares. Y el 5-10% son cánceres de mamas hereditarios como tales. No es lo mismo, los separamos entre familiar y hereditario. ¿Cuál es la diferencia? El hereditario, perdón, el hereditario es aquel en el cual hay un gen particular que uno puede identificar y que es causante del cáncer de mama. Y ese gen se identificó hace algunos años, se llama BRCA1 y 2. Lo identificaron en Estados Unidos. Las mujeres que tienen mutaciones en ese gen tienen un riesgo de hacer cáncer de mama durante su vida del 50 al 80%. ¿Y usted puede hacer un examen para ver si tengo el gen? No vale la pena, porque la penetrancia y la prevalencia de la aportación de ese gen es bajísima, entonces no se justifica. ¿Y cómo se activa ese gen? Uno puede tener el gen y no tener después la enfermedad. Probablemente, claro, puede ser. ¿Y cómo se activa entonces el gen? ¿Qué cosa es importante? Es que uno no debería enfocarse en hacer un estudio genético, sino que enfocar el estudio genético, si es que uno quisiera hacerlo, hacer en población de riesgo. Y para eso hay varios parámetros que uno pudiera estandarizar. Doctor, hablaste de que la población blanca es más propensa a tener esta enfermedad. ¿En qué medida y por qué? ¿Por qué tiene que ver algo con la raza, con las costumbres, la alimentación, el entorno? Sí, de hecho eso es lo que se ha postulado. O sea, como toda la generación, las neoplasias en general, los cánceres de todo tipo y el de mama también, tiene un factor que va por un lado por los genes y de otro lado por la exposición, digamos, ambiental. Y en ese sentido, ¿qué es lo que se ha postulado como factores de riesgo? La vida, o sea, la vida que llevamos actualmente. El aumento de la expectativa de vida, que ha aumentado el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles, ¿ya? Y que eso es asociado a un estilo de vida que no es saludable. Por ejemplo. Obesidad, falta de ejercicio, tabaquismo, alcoholismo, todo eso. Obesidad, falta de ejercicio, etc.